La Universidad de Sonora, María Rita Plancarte Martínez se convirtió en la primera mujer rectora en la historia de los 78 años de la Universidad de Sonora para el periodo 2021-2025 sucediendo Enrique Velázquez Contreras, que prácticamente pasó de noche este tipo, ¿eh? ¡De noche pasó Enrique Velázquez! ¿Quién fue Enrique Velázquez? ¿Quién sabe? Usted puede preguntar a Enrique Velázquez, ¿te suena? No, que me va a sonar, hombre, de plano. Aparte se le atravesó lo de la pandemia, no pudo salir a la luz pública, no, 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 en blanco pasó este tipo, pasó de noche por la Universidad de Sonora y esperemos que con esta nueva llegada de una dama, María Rita Plancarte Martínez que es prácticamente algo como del mismo círculo de los que se pasan el poder ahí no es como que la elección tan abierta como lo es en el Itzon y ahí se tiran hasta con la cohetta, yo creo que las elecciones en el Itzon se ponen más gruesas que las que vivimos aquí en la población, ¿eh? se ponen muy, muy gruesos ahí en el Itzon. Y ahí en el Itzon, no, ahí en el Itzon como que serenan los puestos, ¿eh? Ah, ahora te toca a ti, ah, bueno, ahora me va a tocar a mí. Y ahí se la van pasando, ¿eh? Pero, le insisto, este Enrique Velázquez, pues, no, hombre, yo no vi que hiciera nada positivo ahí por la unición prácticamente congelada. Y después de 78 años, llega la primer mujer, María Rita Plancarte, así como llegó la primer mujer al Estado de Sonora, así llega también la primera mujer a la rectoría del Itzon para el periodo 2021-2025. Cuatro años con 10 votos a favor de 15. Ahí está, una junta universitaria que hace, no, hombre. Es una vacilada ahí en unisono, esto es, por favor. O sea, ahí se van rolando ahí. Ah, ¿quién sigue en la silla? Ah, tú sigues, ok. Y después, ah, tú, tú sigues. De hecho, por ahí hubo un recuento que nos hacía nuestro amigo Jorge Morales. Desde enero él decía, no, la que sigue. Y así, pues, prácticamente, así como lo platicó, así fue. Y así ha sido el unisono, pues. No se abre tanto, ¿no? El caso es que con 10 votos a favor de 15, con la gran mayoría, la junta universitaria determinó que este 16 de marzo la resolución con apego estricto al marco jurídico y el reglamento interno de ese órgano de gobierno. Así lo pintan muy bonito, pero pues, bueno. En la recta final del proceso, Plancarte Martínez compitió con Joel Enríquez, Espejil Blanco y Ezequiel Rodríguez Jauregui. Puestos a modo. Por favor, hombre. Los puntos otorgados por la universitaria fueron 10, 3 y 2 de manera respectiva. Con el firme objetivo de buscar una universidad libre de violencia de género, incrementar la matrícula de licenciatura y posgrado. Por cierto, ¿qué fue? Le está pegando la matrícula de licenciaturas, posgrados a las universidades. No gustó las clases virtuales. Muchos jóvenes se salieron de preparatoria, muchos jóvenes se salieron de las universidades hasta que regresen a clases presenciales. Ellos se van a incorporar a sus respectivos planteles educativos. Así de fácil, ¿eh? No gustó y las universidades no encontraron la manera de hacer clases atractivas para los jóvenes. Y ahí están las consecuencias, ¿eh? El caso es que con una trayectoria de 35 años de trabajo académico en diferentes cargos de la División de Humanidades y Bellas Artes, actualmente se desempeñaba como vicerectora de la Unison Unidad Centro, la nueva encargada de los destinos de la Máxima Casa de Estudios. En la entidad cuenta con un doctorado en la literatura por la Universidad Estatal de Arizona, maestría en letras mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciatura en literaturas hispánicas por la Universidad de Sonora. Pues ahí está, amigos del auditorio. Acomenzar las cosas por acá, por rumbos de la Unison. Llega una mujer, nos da muchísimo gusto. La verdad que una dama sea la que esté al frente de la Unison. Debe haber muchos cambios, ¿eh? Muchos, muchos cambios. Esperemos que realmente así sea. Más comentarios.